Las cabañuelas no han perdido vigencia, pues cada vez son más los campesinos que utilizan este método para predecir el tiempo, informó el investigador y defensor de la cultura maya, Bernardo Camalitza. Informó que desde hace nueve años están trabajando en un proyecto con la participación de campesinos mayas y otros investigadores, que dio como resultado que se coincidiera en un 70% con los pronósticos que anunció la Conagua en 2016. Los datos de la Comisión Nacional del Agua que se generaron para la región también, el lugar donde se generan estos pronósticos, pues acaban de comparar los datos. Una cosa es lo que vimos en el mes de enero como tal, un pronóstico de largo plazo, más dos de media y corto plazo. Ahora con los registros meteorológicos que tienen que ver con la temperatura, que tienen que ver con la precipitación, y entonces todo ese tipo de información que hay, que fue la realidad, que fue lo que sucedió. Ahora esta información lo procesamos, lo graficamos y empezamos a compararlo por días y por semanas con el registro del shock in general. Recordó que las cabañuelas les sirven para aplanar sus cosechas, la presencia de lluvias, sequías, fríos y vientos, acorde a lo que observan en la naturaleza. Los bioindicadores como las plantas que registran cambio climático o términos de humedad, florecen o no florecen, o los pájaros emiten algún canto en particular, o las hormigas tienen un movimiento inusual. Pues ese tipo de registros encontramos más de 20 plantas que tienen comportamientos relacionados a esta lectura que tiene que ver con el shock in. Y también en este caso las hormigas o los pájaros. Entonces, bueno, empezamos a contrastar esa información territorial y empezamos a hacer los registros y todo lo que implica. Entonces, bueno, no solamente vimos esta información que era en enero, lo que hacíamos en enero de esos años, a partir del 2013 para acá empezamos ya a contrastar con otra información y de allá nace otra forma de mirar el shock in. Entonces, lo que veíamos en enero lo convertimos como el shock in, vamos a llamarlo así, como el pronóstico de largo plazo para un año, o sea, para lo que posiblemente sea para un año. Pero lo que empezamos a observar de manera, vamos a llamarla interesante, como los bioindicadores, entonces empezamos a ver que muchos tienen un comportamiento de mediano plazo. Por ejemplo, las tórtolas con sus nidos y todo, en su caso, las lluvias o calandrias tienen pues un pronóstico de más o menos de dos a tres meses previos a que suceda el temporal o la lluvia, lo que sea. Y entonces, bueno, esto en particular lo denominamos como precisamente como algo que nos indica de mediano plazo. Destacó que este año planean llevar a cabo este estudio a nivel territorial, es decir, visitar municipios del oriente, inclusive la ciudad de Mérida. Reunirnos todos los campesinos, empezar a sensibilizarnos a través de foros, de los foros de intercambio de experiencia, en donde llevaremos los resultados del shock in 2017, en donde cada quien lo vea a su ángulo, para procesarlo, para tener información. Y a nivel académico también, con todos aquellos científicos sociales o biológicos, vayamos conociendo este gran aporte y sobre todo entendiendo esta lógica maya. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.